Son unas obras que está realizando el Gobierno de España para procurar una conservación de las murallas con un presupuesto de 220.000 euros. Esto pone una idea clara de lo que es el entendimiento entre administraciones porque colaboramos en la realización de estas actuaciones con la Consejería de Cultura del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también de la importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural para el Gobierno de España y para el Gobierno de la Junta de Comunidades. El delegado ha puesto en valor estas actuaciones importantes para que la cultura patrimonial pueda pasar de generación en generación. Es necesario conservar y poder transmitir a los que nos sucedan también lo que hemos heredado de nuestros antepasados y en concreto estas obras de arte que son imprescindibles para poder tener una idea clara de lo que ha sido nuestra historia, de lo que es nuestra cultura. Jesús Labrador ha animado a otras instituciones a que hagan un esfuerzo en el ámbito patrimonial para garantizar la supervivencia de los monumentos de la ciudad de Toledo.